¿Vale? Y delante, pelo 4. Si es muy pequeñito o la moto es más pequeña, puede ser menos, puede ser pelo 2. Si la rueda está girando y la moto arrancada, si yo me acerco aquí, me hace así. ¿Vale? Y la pierna me la va con los coches. ¿Vale? Muchas veces nos hacemos daño, o haciendo todo en un camino por otro, o cuando nos caemos levantando la moto, o cuando quiero levantar, si la rueda está girando, nos pongo la mano aquí, y todo lo que hay aquí, súper peligroso. Y lo muevo para la mano, lo llevas en el medio, y estas motos ya están muy cerca, ya están muy llenos, para poder finalizar con la pista. ¿Vale? Entonces, lo muevo bien. Aprovecho el espacio que tengo, aprovecho. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video